Si que tarda, debería haberle pegado más porque estaba a punto de morir De hecho, si le hubiera visto la vida antes me hubiera puesto a pegarle, no a bloquear Estoy gilipollas Tercer boss del stream, tercer boss derrotado a la primera Easy peasy, es tan normal, o sea Bueno, hay tiempo para estirar la pata Ya van tres bosses seguidos Van tres bosses Al final del capítulo, el capítulo 16 Yo creo que iba a tener boss al principio, ha tenido boss al final O sea que no iba para nada desencaminado Obviamente Tenían que hacerlo porque en el original también estaba Pero bueno Vale, llegan los refuerzos al edificio principal de Shinra La huida se va a complicar bastante, entonces La huida se va a complicar demasiado Y yo me pregunto, esto es el capítulo 17, se supone O sea No, esos son spoilers, son spoilers si lo digo No, 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 no lo voy a decir, no lo voy a decir Vamos a ver que pasa por aquí De hecho me quedan veinte minutos del stream de Final Fantasy C-Termic Tengo que cambiar ya Creo que va a ser Voy a Creo que sé lo que van a hacer ahora Creo que lo sé, creo que lo sé Uh, vale, más combates Completamente rodeados Va a ser un grupo tan pequeño de los que hemos atacado Bueno, la célula principal también atacó y demás Pero Han causado algún caso que flipas Si ese es Heidegger Por la ropa Ese es Viene Heidegger en persona Sí, pues tiene neumática vamos a cambiar Sí, no hay un boss Creo que sé lo que va a pasar ahora mismo Y puede que esté muy cool esto Esto lo han cambiado un poco Le echaba de menos, eh Aunque volaba más en el original, tengo que decirlo Volaba mucho más en el original como lo hacían Perro y tío brazo de arma Con presidencias Tienes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora ¡Ah! ¡ mentionedi Suena a una moto, ¿no? Sabía que iba a pasar esto Pero quería ver cómo pasaba Y esa es la edición coleccionista Te olvide con la moto esta Se le ha ido ya el factor sorpresa Pero bueno, yo hubiera aprovechado para matar a todos en círculo o algo Exactamente lo que está haciendo, entre comillas, ahora Ah, estos tíos solo se están trupe Fallan más que su puta madre Un poquito más cinemático, por favor Bien, bien, no lo han quitado Bien, esto está bien Esto está bastante bien No me queda agua, no tienes Aquí No se me queda agua, sí Me he bebido una bustella entera Puta garganta, macho Claro que sí Le ha afeitado al Heidegger Me ha afeitado con la rueda Precisamente yo al más importante me lo cargaría A Heidegger, pero bueno Ya que está el barrete ahí Le he pegado un tirito y ya está No tiene excusa Heidegger pasa el base de esta Pero bueno, yo lo dejo caer ahí Espero que se venga lo que se tiene que venir ahora Guardando, autoguardado No apagas el sistema Ok Yo creo que tengo más rendida, colega No tiene la regana de aquí Sí, sí Ha tomado el porculo Ah, venga Hasta luego Eso, eso Mejor que te vayas, colega Y la espada Que le fue bien, ¿no? No, la espada la cogerá ahora En una acrobacia No, la va a coger ahora Claro que sí, campeón Soldado Por eso puedes hacerlo, ¿no? Se ha flipado un poquito Esto es como Snake metiéndole la granada Al tanque de Vulcan Raven En Metal Gear 1 Remake de la Gamecube O sea, le mete una granada a Snake Por el... Bueno, igual es spoiler un poco Corta eso para YouTube Vale, huyo por la autopista Y esto será el capítulo 18 ya Pues estamos en el 17 todavía Si no recuerdo mal O sea, que ya hemos hecho nuestro escape O estamos en río Tengo aquí tres botellas en la mesa Tengo cuatro de hecho Tío, normal que se moleste, tío Normal que se moleste Capítulo 18 Allá donde conduzca el destino Hemos acabado el 17 por fin O sea, que hice Todo lo tedioso del 17 En el stream anterior Y todo lo divertido Que han sido los tres poses Me lo he guardado para este Mira que lo he hecho bien Mira que lo he hecho bien Y ni lo sabía Hombre, te lo imaginaba Porque cuando subí a la ZTA Autopista de Midgar Y está todo rodeado De los bichosos mierders Qué buena es esta agua Me cago en Dios Agua mineral Todo guapo El edificio de Sinra Se va a la mierda, ¿o qué? O sea, Sefirot robó a Genova El presidente está muerto Los secos estos Están rodeando todo esto Se supone que esto Era la voluntad del planeta Los secos Según habían dicho Entonces Parece que al planeta Lo de que Genova se haya escapado No la sienta muy bien O algo O el destino O algo así Que de repente Se ha vuelto todo muy Destino Planta VIP Del edificio de Sinra Ahora leo todo el chat Qué buena esta tifa El agua que O sea Ahí no Mejora Edis Pero bueno Una rueda en la cara del Heidegger Hubiese estado bien Pero bueno Sí, yo que sé El afeite es un poco la cara Estaría Hubiera estado guapo A ver Pues cinemática Vale Todo leído Vamos a ver Qué opina Rufus ahora Está con Seng De los turcos Ah no Sí, sí, sí Es Seng Digo Por un momento Creía que era Rip El de desarrollo Planificación urbanística Creo que era Sí Qué guapa está la gabardina De los Rufus Tío Quiero la misma Pero en negro Se supone que los ecos estos Los podía ver La gente La gente que los hubiera tocado Antes O sea Ahora es como si los pudiera ver Todo el mundo O algo No sé No sé No sé No sé ¿Verdad? ¿Dónde cojones está? ¿Se lo llevaron los espir... Lo faltan más esos, de hecho? Pero no lo hemos visto... Salir del edificio en ningún momento A ver, tiene sentido que hubieran continuado huyendo en vez de pararse a ver qué pasaba Porque joder, acabar de... Poner bombazos y... Y matar gente ahí dentro, o sea... Lo suyo hubiera sido continuar corriendo Pero bueno Y se viene una cosa Mítica del original Que la vamos a hacer en este stream No, no voy a No voy a posponerla Sea como yo creo que es Ya La moto, el minijuego de la moto del original Pero en el remake A ver que tal está Lo malo es que Creo que voy a tener que hacerlo en el próximo stream Porque Por una cosa que es spoiler Por una cosa que es spoiler Creo que sí que voy a tener que cortar por aquí Porque es spoiler Y me tardaría más de una hora haciéndolo De momento es muy cinemático A ver si me dejan controlar ya Hostia, se me ha desconectado el mundo ¿Qué dices? No, no, no Vale Aquí la putada es que no sé lo que pasa Se me ha desconectado el todo Aquí la putada es que no sé lo que pasa después de esto Pero Dado mi conocimiento del original Si es relativamente similar A lo que pasa después de esto Debería cortar aquí Y de hecho por tiempo tengo que cortar aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!